Tengo un caballo, ¿sabes? Tengo un caballo Y ahora sí nos vamos, todo el mundo cantando y bailando con los lichinales Acá en los 15 mejores, ¡de arriba! No quiero que más hable de amor, ya me cansé Esos trucos ya me los sé, eso es lo que yo pasé Yo te odio el secreto, yo te todo lo confieso Si pudiera te pidera que devuelva todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí, me arrepintirá mil veces de haber confiado en ti Quisiera que sientas como yo me siento, quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento, quisiera cambiarle el final del cuento No quiero que más hable de amor, ya me cansé Esos trucos ya me los sé, eso es lo que yo pasé No quiero que más hable de amor, ya me cansé Esos trucos ya me los sé, eso es lo que yo pasé Aquel día te vi y tu energía ascendí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Estamos claro y ya Se lo vea que yo te agarré, baby Esos en mi cuello pa' que amas la sé Tu mano en tu cadera pa' empezar a comer No le vamos a bajar, ma' nunca va a más Vamos pa' bailar, fracatá, fracatá Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Es que no se comete Corazón más fuerte, quiero tenerte Y no te voy a negar ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! No te lo voy a negar ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Estamos claro y ya ¡Y ahora qué vais, eh! Baby donde tú quieras, yo paso a buscarte Me esperando afuera, paz y no llamarte No te hagas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yo paso a buscarte, esperando afuera, fácil no llamarte No te hagas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Le fuerte aplauso a todo el mundo, somos los de Yendo Valdés Y eso sigue y sigue Dale Pablo, que más de uno no se está esperando Que más de uno se quiere matar Si tenemos debo a guitarra, muchas gracias por invitarnos Somos los de Yendo Valdés Y vamos con un clásico festejando estos cinco años que tenemos juntos No te creas tan importante para todo el mundo Feliz fiesta y un feliz 2020 para todos Ya me quiero, que estás hablando mal de mí Que te burlas, porque según te ando rondando Que te ruego, vaya que imaginación Ahora resulta Y no te confundas No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Yo te conozco y sé que no vales ni un beso de personas como tú Y queremos a todo el estudio cantando No te creas tan importante Yo no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con el dolor Mi corazón volví a ir a acusarte porque ya no siento amor No te creas tan importante No te creas tan importante Yo soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor No te siento que me muerdo Mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo, por favor Y ahora sí nos vamos Arriba toda la gente de los 15 mejores Qué lindo cantar y bailar con todos ustedes Somos los de Chiela Valdés Y nada más lindo que estar acá, eh Muchas gracias Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre Notando solo tu cariño para verte contento Te muevo como loca Y no te diste cuenta Que todo el mundo cantando Resultaron falsas Todas tus palabras Tu mano me mentía Cuando me acariciabas Y que sirvió robarte Para que te quedaras Pero fue de todo Y todo el mundo cantando Resultaron falsas Te vas a extrañar Ya pues soy lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque también jamás Se pise valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Que Dios será voluntario De arriba a la gente Los 15 mejores Te vas a extrañar Porque un amor como este No va sin su vida Y nadie sabrá Hacer toda la cosa Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregame mi corazón Y a quien No lo merecí Muchas gracias a todos Pero fue un error Entregame mi corazón Chao, muchas gracias Gracias por invitarnos Somos Leyenda Valdés A quien no lo merecí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias